En Noveno Chaker nos metemos en el Polo de Perú, gracias a los amigos de DroneFilms y a Mic Media por las imágenes del Lima Polo Tour, que es la gira nacional de polo en Perú y que está formada por siete copas de mayo a diciembre. El Polo de Perú que se fue desarrollando gracias a muchas familias pioneras como los Rizopatrón, los Mulanovich, los Peña, los Macías, los Reuche, los Lee, los Piaggio y los Graña, entre otros, y que además tiene el apoyo de la Federación Deportiva Peruana de Polo y el Lima Polo Club donde se pudo realizar esta serie de eventos. Durante unos días nuestro colega Tucán Pereira Eraola estuvo presente en el evento y nos contó realmente cada uno de los detalles del Lima Polo Tour y vio las victorias del equipo de Rancho Luján en el torneo de 8 goles de Handicap donde jugaron Guillermo Ibanicevic, Juan Rizopatrón, Diego León Peralta y Raúl Barrios. En tanto, en el alto Handicap en el torneo de 17 goles, el equipo de La Calera 2 fue el ganador gracias a un gol de oro convertido por Felipe Márquez, este jugador colombiano que sigue creciendo y que jugó junto a Estuardo, Lorenzo e Ignacio Macías. Sin duda que esto ayuda para seguir difundiendo el polo en toda Latinoamérica y al final de la jornada hubo una gran fiesta de cierre y desde el Noveno Chaker felicitamos a los organizadores del Lima Polo Tour y de esta serie de torneos que siguen ayudando para difundir el polo no solamente en América sino en el mundo entero. Como siempre, Noveno Chaker te trae las imágenes de los torneos de polo de todo el mundo, seguimos disfrutando del Lima Polo Tour. Gracias por ver el video.